¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar un poquito de cómo realicé este vuelo que están viendo de fondo, es un vuelo en el Hotel Mineral del Cielo, que está ubicado en Mineral de Pozos, Guanajuato, Pueblo Mágico, ¿no? Esto se los voy a platicar porque un par de amigos que lo vieron ayer, que lo subieron a las redes sociales, me preguntaron que si lo había hecho yo y pues les comenté que sí, y me dijeron que cómo lo había hecho, que si les podía decir, que les había gustado, entonces pues aquí les traigo más o menos la explicación, ¿no? Este video se hizo con un cuadricóptero o con un multicóptero que es este que está en pantalla, se llama Apex 5, es un cuadricóptero de 5 pulgadas de la versión análoga del piloto famoso Mr. Steely, que me encanta este frame porque es muy estable, casi no vibra, depende también del tuneo, pero el drone está dedicado, es un drone que hicieron de carreras para el cine, ¿no? Entonces lo grabé con ese y con este otro, este es un Taycan, este es de 3 pulgadas, si se fijan ahí tiene unos protectores, también se grabó con un GoPro 8 y esos protectores pues son para que te enfoques más a volar en interiores, ¿no? Esto, lo que están viendo todas las imágenes son con el Apex 5, aquí este girito que me aventé, backflip, y caemos al laberinto, pues en realidad está muy padre el hotel, y que nos permitió que este tipo de equipos te dan esta suavidad, ¿no? Es como un paseo rápido por todas las instalaciones del hotel y la versatilidad que nos dan estos equipos que no tienen pues GPS, es que podemos volar en casi cualquier ángulo, podemos hacer este vueltas hacia adelante, vueltas hacia atrás, giros, invertidos, podemos hacer lo que le llaman dive, que es subir el drone bastante y dejarlo caer en picada y obtener tomas como esta que van a ver a continuación del reguilete, este es pues un giro ahí que intenté cerquita del reguilete y caímos y vamos a las suites y allá atrás, ¿no? Con el lago, la casa cielo y la casa nube, entonces pues así se fue realizando este vídeo, aquí los retos que nos representaron fue que yo fui tres veces a Mineral del Cielo y las veces que fui pues soplaba mucho el viento, ¿no? Traté de utilizar, de hecho en el vídeo final que subieron, hay tomas del Taycan 3 y hay tomas del Apex 5, pues el reto principal fue que el Taycan si se lo llevaba un poquito el aire, aunque de las versiones chiquitas de drones que hay, para mí el Taycan es como que el mejor porque se puede volar en interiores y en exteriores y es un equipazo la verdad, pero ese día si le costaba bastante volar en contra del viento y a favor pues también se tendía durísimo, ¿no? Aquí estamos viendo los que les digo los tipo dives, que es como cuando lo dejas caer en picada y después de haberlo volado bastante, saqué el Apex y dije bueno me voy a echar una última pila con el Apex que es todo este material que están viendo y pues el Apex al ser más grande, al ser un dron pues dedicado para exteriores, pudo muy bien con el viento, si se fijan las tomas tienen una suavidad padrísima, todo esto se está utilizando ahorita para mostrar desarrollos, para mostrar hoteles, salones de fiestas y en el sector inmobiliario es lo que más se está usando, para mostrar una casa o algún salón de fiestas, este tipo de tomas te dan esa chance de enseñar todo en uno o dos minutos y pues así fue como empezamos a realizar estas tomas y como fuimos terminando el video, ahí pueden ver en la página de Mineral del Cielo, en la página de Facebook, pueden ver el video terminado, como quedó y pues si les interesa también contáctenme, puedo ir a hacerles uno a su hotel o a su lugar, a su salón de fiestas o a su casa, si es que la quieren vender y si quieren saber un poquito más de cómo lo hice pues ahí agreguenme, tienen ahí para mandarme un mensaje y pues yo les estaré contestando sus dudas, ahí si se fijan ahí ando volando en una esquinita para no salir, pero pues cualquier cosa estoy a sus órdenes, échenme un mensajito y estamos pendientes, saludos.